Tengo mil razones para agradecerte Tengo mil razones para exaltarte Tengo mil razones para adorarte Tengo mil razones para agradecerte Y es que tú, Jesús, eres la luz Quieres la verdad, tu camino de eternidad Solo tú tienes palabras de vida Que hacen renacer y sanan las heridas Hoy proclamamos tu nombre, Jesús Hoy exaltamos tu nombre, Señor En cánticos y danzas, te alabamos En cánticos y danzas, te exaltamos Quiero agradecerte por esta nueva vida Quiero agradecerte por tu amor incondicional Quiero agradecerte por tu bondad Quiero agradecerte por hacernos libres Quiero agradecerte por enseñarnos la verdad Y es que solo tú, te enseña palabras de vida Hoy proclamamos tu nombre, Jesús Hoy exaltamos tu nombre, Señor En cánticos y danzas, te alabamos En cánticos y danzas, te exaltamos Quiero agradecerte por esta nueva vida Quiero agradecerte por tu amor incondicional Quiero agradecerte por tu bondad Quiero agradecerte por hacernos libres Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria, Gloria, Gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria, Gloria a Dios, Aleluya Hoy proclamamos tu nombre, Jesús Hoy en cánticos y danzas, te alabamos En cánticos y danzas, te exaltamos Hoy proclamamos tu nombre, Jesús Hoy en cánticos y danzas, te alabamos Te alabamos, en cánticos y danzas, te exaltamos Aleluya, Aleluya, Gloria, Gloria a Dios Aleluya, 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 Gloria, Gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya